Albacete ha estado hoy muy presente en la celebración del Día de Castilla-La Mancha en Manzanares. Medalla de oro para Ana Céspedes, natural de Barrax, por su gran contribución al mundo de la ciencia, y para Rafael de Lorenzo, de Isoellín, al frente de una búsqueda por la igualdad real entre personas con discapacidad. Creo que necesitamos el apoyo, el apoyo de todos, para que las cosas vayan cambiando y no todo sea apariencia, sea maquillaje, sea de papel o de cartón-piedra, sino que debajo de una ley, debajo de una política pública, haya personas que de verdad les llegan esas políticas, esas ayudas, ese trato igualitario que les permita ser ciudadanos como los demás. No me miréis, todos y cada uno de nosotros somos responsables. Campañas de vacunación, diagnóstico precoz, campañas de educación sanitaria son muy importantes, pero sabéis lo que va a cambiar y lo que está cambiando en las zonas del mundo donde no solo existen años de vida, sino años de calidad de vida, los estilos de vida saludable. Una lucha por la igualdad abanderada también en Albacete por Ana Quintanilla, hoy hija predilecta a título póstumo. Otras albaceteñas como Ana Rubio de Almanza, ganadora de un Goya por los efectos especiales, o Antonio Martínez Flores, presidente de Agrama, son desde hoy hijos predilectos, Belengar hijo o Carmento, y también adoptivos como Encarnación Rodríguez, un día de Castilla-La Mancha en el que se habla de avanzar. Desde la política, como se ha demandado aquí, desde la contribución de estar a la altura de quienes nos precedieron y también de estar tan importante como eso, a la altura de quienes representamos. Quiero dejar muy claro que una de las prioridades inmediatas que va a tener el nuevo gobierno será abordar una reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar el tapón democrático que se colocó. Se requiere también de actualización otras cosas importantes del Estatuto de Autonomía y alguna que incluso nos han dejado las recientes crisis como mecanismos de reacción rápida ante la adversidad. Hoy se celebran 40 años del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, un día para encontrar el sentido de permanencia a una tierra que tiene mucho que aportar.